Un joven de 28 años murió al ser apuñalado tras una riña ocurrida en el barrio Mareigua de Valladupar, a pocos pasos del estanco Dubái. Se trata de Hammer José Navarro Santana Natural de Valladupar, supuestamente tuvo una discusión con otros jóvenes y luego lo apuñalaron en hechos ocurridos la madrugada del domingo. Navarro Santana de urgencia fue llevado a un centro asistencial y por la gravedad de las heridas al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valladupar, donde finalmente falleció. Peritos de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron a la zona para indagar quiénes fueron los responsables del hecho, esto para dar con su identificación y aprehensión. La policía indicó que Hammer José Navarro presentaba anotaciones por el delito de extorsión en menor cuantía. Su cuerpo fue inspeccionado y trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valladupar para la necropsia de rigor. CNC Noticias Valladupar conoció que Hammer José Navarro Santana residía con su abuela en el barrio Mareigua. Hola Valladupar, te saluda a tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En salud, sabemos la problemática que tiene este sector con la migración venezolana y nos comprometemos a ser garantes de que se incluyan políticas claras dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Vienen unos recursos desde la nación y garantizaremos que se inviertan de manera oportuna para que todos los vallenatos sientan una mejoría en la atención en salud. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valladupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!